¡Suscríbete! Айрон отстал от него наконец А вон Елена Николаевна Он пытается приземлиться куда-то Он не может Груша, посадку надо отрабатывать Бедный Я просто вижу Я устал Мама, я больше не могу Давай, давай Он сам взлетел Он вчера так взлетел Тренируется Молодец Ничего, ничего Ну давай, давай Давай прямо на нас Давай, давай, молодец Молодец Умница Да, надо накормить, надо похвалить Будет шашлын доз Лена, ты контролировала процесс? Строфически Строфически Ничего не изменится Смотрите, помните Мы зимой, короче Замучились Чистить вольеры Потому что У нас Ну, короче Все замерзало здесь Двери не открывались Короче, Макс Переделал Двери У нас теперь Здесь есть порожек То есть теперь Не будет все это Домерзать до земли Будет сильно проще чистить Проще двери открывать Вы рады? Товарищи Мне, конечно Пофиг Но зато я очень рада Кайф Спасибо Да, всегда рад помочь Я хочу это заснять Вот посмотрите Вот он уже летает, да? Он уже большой мальчик Или девочка Я не знаю Ну вот он нашел подушечку Которую мы вынули из машины И решил, что она ему отлично подходит Это твое гнездо теперь? Да Груша Ну ладно Я рада, что тебе нравится У нас новелся новый кочек Таня издевается над Кока-Колей Ну что значит издевается? Не трудно Да Вот управление курицей Видит какой он слабый Оп, оп, оп Аааааа, как Как быть? Я думаю все А давай туда куда-нибудь подальше ¿Has ido? ¿Quieres? ¿Puedo hacer una espalda? ¿Puedo hacer una espalda? ¿Naste? ¡No se está bien! ¡No se está bien! ¡Tengo como se trata de un pecado! ¡Vamos como se trata de un pecado! ¡Vamos como se trata de un pecado! ¿No se trata de un pecado? ¡Vamos a ver, pero nunca se trata! Cuando aparece una sola una sola tal, ¡Has un pecado! Entonces, por ejemplo, se ha cuidado la misma que se saliera. ¡Se trata de un pecado! ¡Una la otra cosa! ¡Esta reconozco! ¡Vamos 12 meses! ¡Vamos a empezados! ¡Nos sacamos! Es una cifra. Es una cifra. ¿Tienes tu miedo? No, no. No, no. Me da nada más. Me da nada más. Así que voy a recordar el video de la cartera. Hasta que estoy y en otro momento y en un avión. Y no, no, no en el UAS. Es nuestra gran problema. Están dos viejos que permaneceran. El UAS tiene que cambiar el motor, cambiar el motor, cambiar el motor, cambiar el motor. En el Ford yo solo cambié la cartera y decidí salir a la cartera. Pero, por ejemplo, en la cartera, la cartera, la cartera, se volvía a la cartera. Y en el momento, ahora, la cartera. Máser, que, por ejemplo, la cartera, la cartera. Para entender, que, por ejemplo, me cambió la cartera, la cartera. Y, por ejemplo, la cartera, la cartera. Y, por ejemplo, la cartera. Y, por ejemplo, la cartera, la cartera. Y, por ejemplo, la cartera, y, por ejemplo, la cartera, porque, por ejemplo, la cartera, la cartera. La cartera, la cartera, Aquí no hay muchos masticos Así que ahora, por ejemplo, voy a aclarar de la electricidad Puede que ellos miran los demás problemas Y luego voy a buscar a quien puede aquí, que puede aclarar la cartera En general, me parece, que las máquinas me gustan pronto Porque, por ejemplo, me parece que las máquinas me gustan ¿Cuánto ya hemos puesto en los niños? UAS ya no separece, porque es lo más importante, porque es lo más importante. Por lo mejor, por lo mejor, que mañana hay que ir a ir a recoger a carne para животos. Pero ya no sé, ¿por qué voy a ir? Y ¿por qué voy a ir? Porque en UAS ya hay otras problemas, y en el mismo no separece a Moscú. Ford si yo no puedo coger hoy, también no sé qué hacer. Vamos a buscar a alguien de autovolonteros, quien se puede colocar en el barco, 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 en el barco. No, 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 no. en el barco, en el barco, en el barco. Y así, así que no sé, lo que con esto se puede hacer. ¡Besudérbida! Gracias por ver el video.